Hola, hola mi gente, acá estamos otra vez grabándoles un nuevo video aquí en el parque en la zona donde se juega al skate donde vienen a jugar al skate donde hacen salto con las patinetas esas de ahora vienen a jugar acá, ya todo vacío por eso vengo a grabarles este video muy aburrido, pero bueno, está gris el día hoy se presta para esto, hay un lugar también se presta para grabar, hay gente en el parque está el parque conmocionado hoy, hay música allá arriba hay buses, hay dos, cuatro cuatro, hay tres más allá arriba hay uno acá abajo está todo el parque con gente hoy, niños vestidos de blanco y celeste están en auto bueno, bueno, vamos a mostrarles en este lugar despacito cosa que no se pierda nada vamos a caminar por acá un lugar con dibujos borrados de tantas ruedas que han pasado por ahí dos ruedas con por los skates que juegan acá yo paso por la ruta a veces y a veces cuando vengo a caminar los veo con los brises más hombre, más brise que brisa pero bueno ahí está dibujado también está todo dibujado del piso también no sé qué es, pero letras parecen, pero no sé ni idea vamos a pararnos por acá hay casi un caigo hay mucho lugar por acá arriba la gente allá atrás todo ahí, todo lugar acá estamos en la cima acá hay una bajadita no sé si se dan cuenta si se ve parece que no se ve mucho en la cámara pero por acá hay una bajadita entonces acá también hay una bajadita porque estamos en un cozo alto miren, miren, ahí se ve ahí se ve una bajadita miren y más gacho se ve ahí allá abajo se ve también el árbol la pavada por ser un árbol pero bueno para allá, para allá está lindo no voy a ir a grabar por allá porque ya grabé en mi canal tal video que grabé por dentro del parque así se ve así se ve el lugar de atrás bueno, este es el segundo video que voy grabando en el parque ya irá bien hacia adelante en la entrada en la entrada del parque y y en el ómnibus el ómnibus de de la gente esa que vino trajeron de todo también trajeron para adelante trajeron cosas para jugar carpas de todo trajeron no sé que es bien a a pasar lindo al parque a jugar y todo eso está feo hoy el día está gris pero se presta para hacer eso un rato cuando yo estaba viniendo para acá se había largado a llover pero pero ahora paró por suerte bueno gente esto ha sido todo por hoy me voy despidiendo y acá bueno nos vemos si no nos vemos no ponemos lente pero nos vemos bendiciones gente para todos